Manuel José, así te decían tus tías y tus amigos. Yo también te voy a llamar en esa forma. Porque ya somos iguales en esta edad adulta. Además, siempre fuimos amigos, muy amigos, compadre. Y fíjate bien que a lo largo de toda mi poesía, tan grave y solemne, siempre te llamo padre, padre mío, compadre. Pero aquella poesía funeral cumplió ya su misión, justo a tiempo, MJ. A veces cuando camino por calles solitarias, de noche, veo tu sombra y me alegro, y es mi sombra. En las mañanas, cuando me miro ante el espejo, veo de pronto tus ojos castaños bajo mis cejas, y me estremezco a caramba y me asusto. Cuando hablo en voz baja, yo te escucho, papá. Cuando acaricio, amoroso, el cabello de mi hijo, yo siento tu caricia en mi cabello de niño. Manuel José, la vida es hermosa, te lo digo ahora. Quisiera contarte tantos episodios que te harían gozar. Y no sé ya por dónde empezar, hay tantas cosas. Y a veces yo siento que soy nuevamente tu vida. Y entonces, no lo dudo, comienzo el monólogo largo, y me pasan las horas contándote esto y aquello, y el tinto se enfría, Manuelito, y la noche cae. ¡Gracias! ¡Gracias!